No tenía a los 17 años, como ella misma lo contó, ni para comprar un tarro de leche, lo hizo sola. Entonces, creo que la gente lo sabe y ha visto a mi mamá toda la vida, como me ha criado yo. Desde los 6 años estoy expuesta en televisión desde la Gisela, y ahora tengo 41, entonces no hay nada que no sepa a la gente. Fue madre y padre, todo el mundo lo sabe. Infelizmente no hay ni que explicarlo, ¿no? Tu papá es tu tío el chino, al quien lo... Mi tío Jimmy, exacto. Yo de que abrí el ojo estaba mi tío Jimmy. Siempre. Yo tengo tres mujeres que me criaron, mi mami, mi abuelita Techi y mi tía Marta, que ya se nos fue. Ellas son las tres mujeres que me criaron, y si tuviera que ver alguna figura masculina sería mi tío Jimmy.